¡Ahhh! ¡La vuelta, la vuelta Claudia! ¡Ahhh! ¡Qué malo! ¡Me gustaba de todo el tema! ¡Uyyyy! ¡Bajaron! Hay platos pero de esto Dos de las pancharon De un muchacho ¿Gay? ¿Es cierto o gay? ¿Cuál es? Me maquillosa porque estaba cumpliendo años Me maquillaron ¡Ahhh! ¡Mamón! Yo voy a ir cuando yo... ¿Gay yo a dónde? ¡Tiene el barro! ¡Uhhh! ¡No es censura! ¡Se ríe! ¡Ahhh! ¡Hola! ¿Cómo no estás? ¿La cómo? La tontica Montañerita no viene ¡Dale! La tontica Montañerita no le gusta el vino ¡Yo Montañerita! ¿Claudia no le gusta el vino? ¡Este es de 5,000! ¡Claudia no le gusta el vino! ¡Claudia no le gusta el vino! ¡Es que no es de él! ¡Es de mi hija! ¡Usted es de mi hija! ¡Usted es de mi hija! ¡Usted ya no lo grite! ¡Oiga! ¡Yo hablando como estamos! ¡Yo estoy muy bien! ¡Gracias a usted! ¿Vino? ¿Paparela? ¡Aguapaela! ¡Paparela! ¡Paparela! ¡Aguapaela! ¡Aguapaela! ¡Ya le hago palera a montañeras! ¡Aguapaela! ¡No se! ¡Uy! ¡Este video! ¡Claro! ¡Ey! ¡O dale la plata! ¡Aguapaela! ¡No! ¡No tengo nada de aquí! ¡Paparela! ¡Aguapaela! ¡Este salpó en mi hija! ¡Otra! ¡Esta es el cabrio! ¡Me está intimida! ¡No! ¡Aguapaela! ¡No! ¡No! ¡Ya de la toa! ¡Ya de la toa! ¡Ya de la toa! ¡Uy! ¡Muy chiva! ¡Esta es el pared! ¡Este tío! ¡Mierda! ¿Qué va a estarlo? ¡No! ¡No me quiero acompañar! ¡La señora me la pintaron! ¡Ah! ¡Ay! ¡Este tía sebuen! ¡Este estoy en el castig豪! ¿No tienes que den Ballard? ¡Este tía sebuen! ¿Está haciendo el,ero de tres? ¡Este tía sebuen conmataon! ¡Se milla más! ¡Qué portería! ¡Ay! ¡Sí! ¡Si te greatly cae la mano! ¡Yo te sugiro! ¡Este tía ela ! ¡Ese tía lo que hacen! ¡Quéucho! Ú中國a! ¡Y! Ay, pero si me estas mirando hacia... Ay, pero ¿qué? ¿Y a quién es tu el amor? ¿Anaima? Sí Ay, ¿el barco? Ay, ¿el barco? Tengo mucho calor ¿Clao? Descantamos a la puerta, tuyo, tuyo, tuyo... Como a los niños, tuyo, tuyo, tuyo... Te cuentan hasta 10, tío, ¿no? ¿Vale? ¡Ja! 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 Yo tengo... Desde que nací... Aunque yo ahorita como 3, de pe... Por la Aérea... ¡Ja! ¡Ja! ¡En serio! ¿Ayer te hará 3? Por la Aérea... ¡Le contan! ¡Ja! ¡Ja! ¡Que por qué Dios! ¡No! ¡Ay no, tímida! ¡Es verdad que no, mira, no! No, 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 no... ¡No, no, no! ¡Un fósforo, un fósforo con un fósforo ahí! ¡Sí! ¡Un fósforo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¿Qué hay mirando a Claudia? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Rápido! ¡Pero! 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 ¡Chau! ¡Está quemando! ¡Sanquí un marco! ¡Sanquí! ¡AĄ, no! ¡Sanquí! ¡Sanquí, ven! ¡Fan, ven! ¡Ya, ya! ¡Ju! ¡Hombre! 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 ¿Qué? ¿Qué? No, te lo deben publicar. ¿Puede policista? ¿Se lo han inventado en mi que va a explicar? ¿No es el policista? No, no. Sí, mirada clásica. La personalidad... ¿Cuál es la presidencia? ¿Cuál es la presidencia? ya que uno se mande a maquillar y a las greñas uno se va a ver igual que el juguete ay la fría 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 dale un pico un pico sáquenle la lengua no vale la lengua no vale la lengua digo sáquenle la lengua sáquenle al menos miran los taquetes no pico en el cajete por lo mejor es que le dañe el cabello ay la fría gracias ay para que mira para allá con un juguete de luz miro hay las flores pero en tantos flores sorreando y todo recién cortadas del jardín pero hay rodillas estos son flores muestra ay ay te lo ha dicho nunca una flor no ve pues se roja si no te ve una clara si no te ve una clara carl poque pero si tenga que la toma a una foto entonces foto 2 de una cuarta ahhh 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!